Tú me dices que me quieres y yo quiero ser tu amigo Yo sé bien que eres muy joven para hablarte de mi amor Para mí tú eres muy joven pues yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amigo Ya no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amigo Para mí tú eres muy joven, no debo hablarte de amor A tus diecisiete años creen que aman de a de veras Pero son solo ilusiones, ilusiones pasajeras Para mí tú eres muy joven pues yo soy mayor que tú Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Si te digo que me gustas, que te quiero y si te asustas mejor no te hablo de amor Ya no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amigo Ya no te voy a hablar de amores, yo solo quiero ser tu amigo Para mí tú eres muy joven No debo hablarte de amor Para mí tú eres muy joven No debo hablarte de amor 17 años Este tema es del maestro Juan Gabriel Ya saben, suscríbanse a mi canal Oliver Cato Starchill les agradece Y ya saben, suscríbanse a mi canal